Ya está dentro de un parque de los ciudadanos. A la par que se conocieron presuntas amenazas por parte de combos de la Comuna 13 de Medellín contra el proceso de excavación en las combreras de esta zona de la ciudad. La Fiscalía anunció que este miércoles dará la primera palabra. Por epidemia de tuberculosis no se están recibiendo presos en la cárcel de Itagüí. El pénfigo, una de las enfermedades autoinmunes más raras del mundo y que solo se da en el Bajo Cauca, fue descubierta y tratada por científica colombiana. En lo corrido del año se han reportado más de 500 casos de personas intoxicadas por comidas callejeras. La Secretaría de Salud espera capacitar a más de 7.000 venteros ambulantes en la manipulación higiénica de los alimentos. Habitantes del barrio Caicedo, centro-oriente de Medellín, denuncian presunta apropiación de alrededores de una cancha por cuenta de ilegales. Ladrón despojó de 50.000 pesos a una menor indefensa. El hurto quedó registrado en una cámara de seguridad. La Asociación de Víctimas del Magdalena Medio denuncia que en Puerto Berrío se está utilizando a las víctimas para fines electorales. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría ya están al tanto de la situación en la que funcionarios públicos estarían involucrados. Poco a poco retorna la calma a las vías del suroeste antioqueño y parte de Norte de Caldas luego de que la policía diera captura a los cabecillas de la banda Los Piratas, quienes venían realizando constantes asaltos en esta zona. Siguen los incendios forestales en Medellín. Esta tarde los bomberos atendieron una emergencia ambiental en el Cerro El Volador. Después de décadas de espera, 12.000 habitantes del sector de Llanaditas de Medellín tendrán por fin agua potable. Alianza Público-Privada busca formalizar unas 200.000 manicuristas de todo el país. Nacional y Medellín se afianzan en la Liga. Águilas tomó vuelo y Envigado continuó de capa caída. Tenemos el resumen del fútbol profesional colombiano. Una fuga rindió sus frutos en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia 2015. En la llegada a Paipa, Wilma Rodríguez de Boyacarraza de campeones se quedó con la victoria y Jaime Castañeda del EPMUNE se vistió de líder. Antioquia volvió al trono en el fútbol femenino. Las juveniles se coronaron como las mejores del Nacional Juvenil. Y espere al cierre. Medellín hace homenaje a Bienvenido Granda y a la Salsa en el Festival Internacional Matancero. Las músicas del mundo se encuentran en el Parque Cultural Nocturno que irá hasta el 7 de agosto en Medellín. Y a ritmo de pedal se vive la fiesta de las flores en Medellín. 16 kilómetros de alegría para recorrer en dos ruedas. Los invitamos a ver Domicilios Antioquia a las 8 y 30 pm.